Hola, tontos. ¿Están listos para la Semana del Lago? El lugar perfecto para divertirse en traje de baño. O presumir tu camioneta y hacer contactos profesionales. Hola, chicas. ¿Quieren subir? No. Esperen, tengo que llamar a alguien importante. Hola, espero que estés en camino. Sí, espero llegar enseguida. Reserva un lugar para mí. Oye, manito estado, creo que este año causaremos sensación en la Semana del Lago. Sí, viejo. Todos sabrán lo que hace esta cosa. ¡Una máquina genial! Encanta la Semana del Lago. Oh, hola. ¿Te gusta mi equipo? Sí, Laser. Ese alienígena es muy cool. Sí, lo puse porque a veces siento que vine de otro planeta. ¡Oh, viejo, me encanta el cosmos! ¡Qué onda, Semana del Lago! Amigos, vean nuestra asombrosa nave. Al parecer, esta caja de zapatos antigua se supone que es una nave patético. Sí, al parecer no se rompió cuando me golpeó. ¿Tuvieron tiempo de actualizar sus tristes altavoces del año anterior? ¡Y estás listo para lo que estamos preparando! Ya es hora. Ok, todo el mundo tendrá que oír esto porque solo podemos oír radio. ¿Por qué se invierte tanto dinero en escuelas? Le agregaré algo de magia y... Si no es para economía... ¿Cómo es que llegamos? ¡Ah! ¡Mis bazookas de graves! Picle, mira. ¡Hey! ¡Murciélagos! Sí, son murciélagos. Esto es lo mejor. ¡Gracioso! ¡Hijo, les encanta estar aquí! Debe ser porque es oscuro y como una cueva. Tal vez les gusten las migajas incrustadas en el tapizado. ¿Por qué no toman su fea camioneta y desaparecen? ¡Arruinen la Semana del Lago! ¡Sí, sí! ¡No les gusta la Semana del Lago! ¡Es la meta! No sé por qué todos están molestos. ¿Será que no les gusta nuestra camioneta? ¿Sabes qué podría alegrarnos? ¡Carne y pan! ¡Carne y pan! ¡Carne y pan! ¡Carne y pan! ¡Con más pan con carne y pan! ¡Y algo más y puro pan sin carne ya! ¡Ahora con un 90% más de pan! ¡Bienvenidos a Carne y Pan Hamburguesas Dobles! ¡Eh! ¡Murciélagos! ¡No, por favor! ¡Por qué siempre me pasa esto! ¡Soy yo! ¡No me he comido! ¡No me he comido! ¡No me he comido! ¡Murciélagos! Definitivamente son los murciélagos. Tranquilo. Sé cómo nos desharemos de estos chicos. ¡Siu! ¡Siu! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Bueno, parece que no quieren abandonarnos. ¡Wow! Aguarda un segundo. Tengo una idea. ¡Muchas gracias! ¡No me he comido! ¡No me he comido! ¡Siu! 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 ¡Gracias!